Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy continúa con el discurso del pan y con una afirmación por parte de Jesús que va a hacer que los judíos suban el tono de su discusión, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El pan vivo es Jesús. El pan del que habla nuestro Señor Jesús se hace ahora carne que hay que comer. Los judíos discuten cómo puede ser eso, y el Señor responde que, es necesario comer la carne del hijo del hombre y beber su sangre. Nuestro Señor Jesús no explica el cómo, sino que reafirma la necesidad de este pan y los efectos que produce, la vida eterna y la resurrección en el último día. La insistencia en el comer y el beber son afirmaciones claras de comunión personal con Jesús. No se trata sólo de aceptarle como un maestro que hay que seguir, sino que se trata de entrar en comunión con Él. Por medio de la comida y de la bebida uno vive en el otro. Esto sólo puede entenderse desde la experiencia del resucitado y desde el Espíritu que conducirá a los discípulos. Los que le escuchan y creen viven en comunión con el que viene de Dios, con el único que le ha visto, y así la fe es comienzo de la vida eterna. Dale like, suscríbete y toca la campana. Sigamos juntos al Señor.